I already know my son's life. Giovanni Barrios Moreno, sobrino del actor fallecido Mario Moreno, Cantinflas, fue plagiado durante el concierto que da Alejandro Fernández. Foto, captura de video Facebook a través de un video que circula en Facebook. Pueden verse las crudas imágenes del momento justo en que el sobrino de Cantinflas, es privado de su libertad, mientras se lleva a cabo la presentación de, el potrillo. Las imágenes del momento en que supuestamente se lo llevan unos hombres se hacen virales este domingo. No se revela el lugar del incidente, lo que sí es que se hace público que supuestamente el sobrino de Cantinflas, pasó alrededor de 11 horas en cautiverio, y que afortunadamente ya se encuentra con su familia. Hey, hey, calmate. Yo me lo llevo, se escucha decir en el video, mientras unos hombres se apresuran a tomar a la fuerza al sobrino de Cantinflas. El portal de noticias en Facebook queda a conocer la anterior información es entre famosos oficial. En esta nota.